¿Qué te propone mis pesitos? ¡Grandes! ¡Claro que sí! Aquí hay reina para rato de teniendo Dios Dicen que tengo el corazón de piedra Y que no me conmueve ni las penas De propia visión y que pareciera Y de los dos que corren por mis venas Que viva aquel dolor individente Igual como si nada me importara Si soy feliz y Dios sufrir la gente Y le enseñe a que el dan sobre mi cara Es que nadie comprende La vida me ha causado tantas penas Que todos quisieran hacerlo de lado Quiero vivir el tiempo que me queda Tratando de olvidarme del pasado Dicen que los amigos son mentiras Y el amor me engañó cuando fui duelo Si a nadie le importó mi sufrimiento Que pueden importarme lo trajeto Y es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que se debe vivir como un extraño Un cuerpo a los que no hicieron tanto daño Es que nadie comprende que tanto he sufrido Y ya mi corazón se ha endurecido